Tras un terrible accidente, ella vuelve a la vida, pero no en su cuerpo real, sino dentro de una novela romántica que leyó antes de morir. Ahora se había convertido en la villana Serena, aquella que sufre una muerte trágica a causa de los dos personajes principales. Pero su historia será diferente. Esta vez se quedará con Roche y tendrá a sus pies a Calis. E incluso la heroína Lena ahora lucía como una villana. Pero todo esto dependerá de ella, para que pueda sobrevivir del destino atroz que le espera. Con ustedes me convertí en una verdadera villana. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Pasaron varios meses desde que Serena renació en este cuerpo. Su sirvienta que veía por la ventana decía que todo el mundo está feliz porque una santa descendió de los cielos. Pero trágicamente quien estaba junto a ella era el prometido de Serena, Calis. Serena lo maldecía. Estaba coqueteando con esa santa, estando a una semana de casarse. Pero solo fingía estar tranquila. Sin embargo, ella estaba delicada de salud. Y en eso llegaba su majestad, Roche. Diciéndole a Serena que tiene que cuidarse o si no su prometido empezará a armar alboroto para llamar a un sacerdote. Y en cuanto a la santa, él esperaba que la lleven a la iglesia lo más rápido posible. Ya que él no quiere peleas en su palacio. Serena sabía que ahora puede ser frío con la santa. Pero en poco tiempo, él terminará enamorándose de ella. Pues ese es su destino. En la novela se cuenta que la heroína Lina llegó de otra dimensión. Se convierte en santa y es colmada de amor por los dos personajes de la novela. Mientras que la villana sufre una terrible muerte. Y sí, justamente es el cuerpo que ella ocupa. Serena Stern. Serena había heredado el poder de los dioses. Y por ello, adoptó el apellido Stern. Pero abusó de su poder y empezó a comportarse como una villana. Dado a eso, la odiaban aparte. Era extravagante, derrochaba dinero y su relación con su familia era atroz. Sin embargo, ella ahora ha ocupado el cuerpo de la villana y empezó a cambiar. Porque su más grande deseo era sobrevivir. Y su primer paso fue cambiar su reputación. Empezó a ofrecer disculpas, dar regalos e incluso hizo que Kallis se enamorara de ella. Porque Kallis es el causante de su muerte en la historia original. Al inicio, su plan era solo acercarse a Kallis. Pero terminaron enamorándose hasta el punto que él llegó a proponerle matrimonio. Y Serena, como sabía que en la historia original los personajes principales se enamoran. Y Kallis a la final se quita la vida. Pensaba en que esto era el mejor ajuste para la historia. Un final feliz para todos. Pero ahora lo único que esperaba es que Lina y el Duque Rauché establezcan una relación lo más pronto posible. Días más tarde, Lina llegaba ante Serena. Supuestamente tenía ganas de conocer a la prometida de Kallis. Serena se sintió molesta al escuchar que llamaba a su prometido por su nombre. Cuando a ella le costó mucho tiempo para que él le permita decirle solamente Kallis. Sin embargo, Lina le contaba que sabía que hoy Serena se probaría el vestido de novia y quería ver cómo le quedaba. En eso la diseñadora Begonia le dijo que el probarse un traje de matrimonio no era ningún espectáculo. Y no iba a permitir que nadie entre ya que era algo exclusivo. Así Serena recordaba que en la historia original Begonia también era una villana, por lo que terminó siendo despedida por Kallis. Pero ya Lina hoy se retiraba y solo Serena esperaba que todo esto cambie para bien. Un poco más tarde Kallis sugería cambiar de diseñadora, despedir a Begonia. Pero Serena la defendía. Fue Lina quien se comportó muy descortés con ella. Pero en eso Kallis le dijo que Lina solo estaba... Y pronto Serena enfureció. Acaba de llamar a otra mujer por su nombre. Kallis se disculpaba y esperaba que ella trate bien a la Santa Lina. Ya que él había sido designado como protector de la Santa. Serena sabía que la historia no ha cambiado mucho. Ya que en la historia original el poder de Lina se vuelve muy inestable. Por lo que le designaron un protector que posea el poder de los dioses. Y ese es Kallis, el líder de la casa Haniton. Lo que obviamente hizo que estos dos se acercaran. Apenas Serena se daba cuenta que seguramente nada iba a cambiar. Pero en eso Kallis al ver a Serena un poco triste. Le decía que si estaba así por no haberle comentado su nombramiento. Serena quería enojarse pero no podía. Porque las cosas podrían terminar mal como en la historia original. Así que le dijo que ella entendía. Pues Serena estaba dispuesta a hacer lo que sea para seguir con vida esta vez. Y este vil cucaracho. Félix le decía a su prometida. Que le hace feliz que su amada sea tan comprensiva. Más tarde Serena salía del ducado. Pensaba en la palabra amada. Amada mi trasero. Decía. ¿Con esa boquita comes? Pues apenas dejó eso salió corriendo a ver a su desafortunada santa. Y lo peor. El cucaracho seguía llamándola por el nombre. Y ya Serena estaba harta de ser una buena persona. Pero en eso aparecía Elliot. El comandante de los caballeros de la casa de Berk. Él estaba preocupado por Serena. Pues escuchó que estaba resfriada. Y aún así la vio salir a inspeccionar el glaciar. Esperaba que no se vuelva a poner mal. Pero para Serena esto era su deber. Así que lo tiene que hacer. Pues se dice que en los dominios de la casa Berk. Hay una masa de hielo conocida como la tumba de las bestias. Y la casa Berk es la encargada de revisar la barrera de esta tumba. Para así evitar la aparición de monstruos. Es por eso que requieren el poder de los dioses de un Stern para hacerlo. En la historia original Serena nunca le dio importancia a esto. Pero ella es diferente. Ya Elliot le pedía que regresara. Pero justo aparecía el duque Roche. Estaba molesto porque no entendía como ella. Que apenas se estaba recuperando. Ha salido al frío. Serena solo le agradecía por su preocupación. Pero por ser un Stern. Esto era su deber. Aunque Roche le preguntaba desde cuándo se toma sus deberes tan en serio. O si es que acaso solo quiere debilitar su salud para llamar la atención de su prometido. Serena le explicaba que no es por eso. Además su prometido no sería capaz de hacer un escándalo por esto. Pero Roche preguntó. ¿Acaso lo dice porque su prometido está en un amorío con la santa? Mano, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Esto dejaba a Serena en shock. Aunque inmediatamente Roche preguntó. Si la inspección ya había terminado. Elliot le informó que gracias a la ayuda de Serena todo había acabado. Pero Serena solo podía pensar en Roche como alguien engreído. Y sí, es el personaje principal y además es un hombre muy guapo. Pero es un grandísimo idiota. En eso Roche notó la mirada de Serena. Y agregó que ya deberían regresar. Pues no puede permitir que la salud valiosa de su Stern se deteriore. Y esos cambios de humor le daban tortícolis. Un poco después Serena se preguntaba si será verdad que Roche se está enamorando de ella. Aunque era mejor alejarse de él, casarse y mudarse. Además el único motivo por el que ella estaba en la Casa Berg es porque los Stern, considerados figuras sagradas, solo pueden realizar los ritos sagrados como casarse dentro del lugar designado. Y una de esos es la Casa Berg, quienes velan por el lago congelado. Sin embargo, jamás quiso celebrar su boda aquí. Porque es el lugar donde Lina y Roche se casan. Y luego se enteran que Lina también es un Stern. Así que si Selina se casa pronto y luego se marcha en silencio, ya no iba a haber problemas. Pero mientras pensaba, aparecía Abigail Orián. O como le dice, Vivi, la escolta de Serena. Serena al verla estaba feliz porque ella es la persona que más quiere. Aunque enseguida Serena le preguntó si acaso no ha eliminado a alguien. Pues Vivi es una ex asesina. Pero Vivi decía que no. Y que aunque todo había salido muy bien, extrañaba a Serena. Incluso su armadura se había enfriado como el hielo. Serena sí recordaba que una de las razones por las que este mundo necesita de un Stern. Es porque las armaduras son creadas con acero de constelación. Una armadura ancestral que protege a su portador del veneno y de la magia. Ya que los caballeros que luchan con bestias demoníacas. Solo pueden mantener su calor corporal si están cerca de un Stern. Aunque ya Vivi se preocupaba por Serena. Le pedía ingresar, pero mientras tanto. Lina observaba desde la ventana a Serena. La envidiaba. Preguntaba qué hace la prometida de Kallis todos los días en el lago congelado. Y su maestro le comentaba que Serena se ha hecho más cercana a Kallis. Además, ella es una Stern y es la única que puede purificar la barrera del lago. Es por eso que se ha ganado elogios en todo el palacio. Pero Lina sentía envidia y codiciaba el poder de una Stern. Y su maestro le contó que solo aquellos que nacieron en un miércoles invernal. Poseen una estrella en algún lugar de su cuerpo. En pocas palabras. Una Stern es una estrella en este mundo. Al día siguiente, Serena estaba desayunando. Y le comentaban que pronto será su cumpleaños. Y esto se refería al miércoles invernal. Serena recordaba que en la novela detallan que un niño nacido en lunes tiene el rostro de la belleza. Un niño nacido en martes refleja pureza. Un niño nacido en miércoles es colmado de tristeza. Un niño nacido en jueves profesa amor. Y un niño nacido en viernes muestra bondad y gentileza. Así que para Serena a un niña era un poco injusto haber nacido en miércoles. Pero cuando a sus 15 años su poder espiritual despertó, se enamoró del hecho de haber nacido en miércoles invernal. Ya que gracias a eso y que apareció una estrella en su cuello, ella se convirtió en un Stern. E inmediatamente abandonó su apellido Keliden, cambiándolo a Stern. En eso su sirvienta le dijo que la Santa Alina ha mostrado interés en el monolito de acero. Para Serena eso era peligroso. Si se acerca sin haber estabilizado antes su poder, ella podría morir. Aunque recordaba que Alina despertó como una Stern después de tocar el monolito. Sin embargo, no debía preocuparse por ello, pues ella pronto se iría y la historia se iba a desarrollar normalmente. Por eso intentaba no toparse con los protagonistas, pero fallaba. Porque siempre se encontraba con Rocher. Horas antes, Serena se encontraba en el jardín verde. Serena observaba lo hermosas que eran las ramas de laurel de plata. Y recordaba lo valiosas que son, ya que sin ellas no se podría inspeccionar el glaciar. Pues tienen el poder de purificar la barrera. Aunque ya cuando se iba, terminaba chocando con Rocher. Serena se sorprendió e hizo caer las ramas de laurel. Y mientras Rocher le ayudaba a recogerlas, preguntó. ¿Si piensa ir de nuevo al glaciar? Ella le dijo que sí, pero Rocher quería saber algo. ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Acaso su diligencia se debe a que quiere algo de él? Pues antes no paraba de gritar en su casa diciendo que le gusta esto, que no le gusta lo otro. Y de verdad, Serena era muy, muy mala. Dado a eso, Serena avergonzada prometía esforzarse mucho más para que olviden a su antiguo yo. Rocher sonreía y le decía que será una pena cuando ella se vaya a la casa Hanyton. Un poco más tarde, mientras Serena tomaba té, las sirvientas le decían que ya los regalos de boda habían llegado. Serena pensaba en las palabras que le dijo Rocher y sentía que para ella esa era una pequeña garantía de que va a sobrevivir. Así que lo que debía hacer ahora es concentrarse en la boda. Y como Calis le había dado muchos regalos, ella pensaba darle uno antes de la boda. Y se trataba de una pulsera que había enviado a fabricar con un cristal mágico. Pero en eso llegaron a informarle que ocurrió una catástrofe. Lina tuvo un colapso después de tocar el monolito. Y que este se volvió transparente y brilló. Serena sabía que eso significaba que una nueva Stern había nacido. Y la confundía. Se supone que eso iba a ocurrir al final de la historia. Mientras la veía, se preguntaba si el cambio de su personalidad influyó de esta manera a la historia. Aunque en eso Rocher llegaba a verificar el estado de salud de la Santa Lina. Le informaban que lo peor ya pasó. Y que todo fue gracias a Calis quien la ayudó. Apenas Serena notaba que el cucaracho de Calis sujetaba la mano de Lina. Y mientras Rocher miraba enojado a Cali. Sus sirvientes le informaban que una nueva Stern apareció. Pero él no le prestó atención. Y más bien salió con Serena. Para preguntarle si ella también colapsó así cuando despertó como un Stern. Serena le dijo que no. Ya que todo se debe al poder que tenga la persona. Y como Lina es más poderosa que ella. Es lógico que esté así. Para Rocher al escuchar esto. Supuso que Lina tocó el monolito a propósito. Solo para causar un alboroto en el palacio. Las sirvientas le decían que quizás Lina no supo lo que hacía. Pero Rocher ya sabía que su maestro le informó sobre el monolito. El maestro le comentaba que si Lina hizo eso. Es porque siente admiración por Serena. Se disculpaba con Rocher. Y Serena no podía creer que Lina la admire. Y pensaba que si lo hizo fue solamente para comprobar si ella también era un Stern. Así que era evidente que lo hizo a propósito. Pero no entendía por qué esto estaba siendo diferente a la historia. En eso Lennon, el asistente de Rocher, les informó que la santa despertó. Ingresaron a verla pero solo fueron a presenciar la gran preocupación de Calis por Lina. Y este animal rastrero, ni siquiera vio que Serena estaba ahí. Ya Vivi se ofrecía para cortarle la mano a su prometido. ¡Sí! Pero en eso Rocher molesto, le pidió al sacerdote que en cuanto Lina se levante de esa cama, debe regresar a la iglesia. Ya que en su palacio, no hay espacio para más molestias. Pero el cucaracho de Calis salió en defensa de Lina. Sin embargo Rocher decía estar en su palacio y ahí puede hacer lo que desee. Aunque para Calis, Lina no estaba en condiciones de levantarse. Pero Rocher lo cayó, diciéndole que por qué no se preocupa de la misma manera por su prometida. Ella tampoco tiene buena salud, debe poner en orden sus prioridades. Y este animal recién se daba cuenta de la presencia de Serena. Ella estaba a punto de llorar y la única razón por la que ha tolerado todo esto, es para poder sobrevivir junto a Calis. Pero Lina y Calis estaban demasiado cerca. Aunque de pronto Rocher, dándole la mano, le dijo a Serena que deberían retirarse de ahí, ya que la santa necesita tranquilidad. Serena no sabía qué hacer, pero al ver que Calis le prestaba más atención a Lina, tomó la mano de Rocher y salieron de ahí. Al día siguiente Serena pensaba en el idiota de su prometido. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero prefería concentrarse en sus tareas. En eso Rocher se acercó a ver cómo estaba y Serena recordaba que no le agradeció por haberla ayudado en ese momento tan bochornoso. Y mientras estaban platicando, llegaba la rata de dos patas de Calis, preguntándose según en dónde estaba su prometida. Ya que la había estado buscando por todo lado, Rocher estaba molesto porque no lo saludó a él y le aclaraba que nadie puede entrar a la bóveda más que un Stern. Y este tonto le decía a Rocher que si desea dinero por la estadía, él lo pagará. Este par ya estaban a punto de declarar una guerra y Serena no iba a permitir eso. Así que le dijo a Rocher que su prometido es muy descortés. Le sujetaba la ropa y le rogaba para que no inicie una guerra. Es peligroso para los caballeros ahora que es invierno. Le pedía que sea benevolente y que Calis jamás volverá a hacer algo tan irrespetuoso. Rocher la entendía. Y al irse le dijo al cucaracho que tiene una excelente prometida. Al momento ya salieron a conversar ellos dos, pero este tonto le reclamaba por tener esas confianzas con el duque Rocher. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero Serena estaba harta. ¿Piensa que lo que ella hace es irrespetuoso? ¿Pero acaso no puede verse a sí mismo? Calis le decía que la santa está enferma y que él es el encargado de cuidarla. Además, ella no tiene en quién más confiar. Le pedía comprender eso, pero Serena estaba harta. Incluso llama a otra mujer por su nombre en frente de su prometida. Este trataba de explicarle, pero ya Serena estaba cansada. Le pedía que la suelte y en su ira terminaba lastimándose su mano. Pero agregaba, Si ella fuera él, hace rato hubiese roto mi compromiso y se hubiese comprometido con Lina. Este vil mentiroso decía que solo la ama a ella, pero Serena ya no estaba segura de él. No lo amaba, pero sí le gustaba mucho. Aunque la final en la novela es él quien termina eliminándola. Y luego se quita la vida al no poder lograr nada con Lina. Serena sabía que ambos tienen un final malo y pensaba que esta vez podía cambiar eso. Y por lo menos ellos dos ser felices también. O eso era lo que creía. Pero por lo visto, estaban destinados a morir. Serena lloraba diciéndole que tiene miedo al verlos juntos. Y este tonto se disculpaba. La abrazaba y le prometía que en cuanto se casen se irán. Y que una vez que la santa se recupere, nunca más la volverá a ver. Que él le será fiel. Serena pensaba que si ella tiene fe, todo iba a salir bien. Y confiando en él, será la única forma en la que ella no muera. Y Serena solo le pedía que no vaya a llegar tarde a la boda. Y Calis, feliz, juraba que nunca haría eso. Yo te conozco. Más tarde, el bendito cucaracho ya estaba con Lina. Usted no aprende, ¿verdad? Le dijo que hoy será el último día que se llamarán por sus nombres. Y Lina estaba triste porque ahora debían tratarse como marqués y santa. Calis también le dijo que después de la boda ya no podrán verse. Y Lina no quería esto. De pronto se daba cuenta del brazalete que Serena le había dado a Calis. Así comentaba que le gustaría ser amiga de Serena. Pero Calis le dijo que es una falta de etiqueta referirse a alguien que no es cercano por su primer nombre. Y Lina colapsaba. Enfurecía porque todo es etiqueta, etiqueta, etiqueta. La rata lloraba y decía que nada está bien. Incluso el archiduque quiere que ella regrese a la iglesia. Y ahora perderá a un amigo querido. Él había prometido cuidarla. Y ya no lo hará. ¿Acaso mintió? Calis solo pensaba que Lina tiene razón. Ella debe estar sufriendo mucho. Y así el bruto se quedó consolándola. Al cabo de un tiempo, Lina se calmó. Le pedía a Calis que la lleve al glaciar. Ahora ella es un stern y también quería ayudar a Serena, según ella. Calis no quería debido a lo delicada que estaba su salud. Pero esta luca estaba decidida a irse, así sea sola. Y Calis, para no dejar que ella vaya sola, la acompañó. Pues sería su último paseo con ella. Al día siguiente, el sirviente personal de Roche le informaba que Lina y Calis había salido. Y que habían perdido contacto con ellos. Quizás se quedaron atrapados por la nieve. Y Roche estaba furioso porque ese cucaracho lo que pretende es eliminar a Serena. Ya que la boda de un stern no es algo que se pueda tomar a la ligera. Pues si el novio no se presenta a tiempo, el poder de la stern estallará. Y en el peor de los casos morirá. Y aún sabiendo eso, ese vil cucaracho decidió salir justo antes de la ceremonia. Y junto a Lina, de pronto veía a Serena. Quien estaba afuera junto al equipo de búsqueda. Y pensaba que ella había cambiado mucho últimamente. Y quizás todo por amor. Roche así le dijo a su sirviente que le informe a Serena. Que no tiene permitido dar ni un solo paso fuera del palacio. Por otro lado, Serena en su habitación estaba preocupada. Y más porque no podía salir y necesitaba encontrar a Callis antes de la ceremonia. De pronto llegaba Vivi a informarle que detuvieron la búsqueda. Ya que mientras se acercaban al glaciar, más difícil se ponía la ventisca. Vivi le decía que también tenía un mensaje de Roche. Aquel dijo que hará que ese miserable entre a la boda. Así tenga que amarrarlo y llevarlo a rastras. Y que si por algún motivo llega el día de la ceremonia, Debe continuar con los preparativos. Porque sin importar lo que pase, su boda seguirá según lo planeado. Y Serena estaba feliz. Le comentaba que la iglesia siempre habla de puntualidad. Pero no entendía el por qué. Confiada en que Roche cumplirá con su palabra. Él iba a volver con Callis. Al día siguiente a la boda de la Stern se dio. Callis, que se había quedado atrapado en una cabaña junto a Lina, Quería salir y asistir a la boda. Pero Lina se lo impedía. Ella decía que la boda debe posponerse uno o dos días. Pero Callis le decía que la boda de una Stern no se puede aplazar. Lina quería saber por qué. Y pronto vio lo que ocurre. Callis estaba sufriendo un colapso en su poder divino. Sangraba y le contaba a Lina que la boda ha comenzado. Por otro lado, la boda había iniciado. Serena ya estaba ante el altar. Y por más que esperó y esperó, Callis no llegó. Para todos esto, era una gran humillación para un Stern. Y aseguraban que los rumores de que Callis se enamoró de la Santa y huyeron juntos eran verdad. Sin embargo, Serena estaba próxima a sentir como su poder estalla. Bibi que escuchó esto apenas se enteraba de lo que iba a pasar. O más bien, de lo que ya estaba pasando. Serena en el altar empezaba a sangrar. Su cuerpo se debilitaba y quemaba. Bibi quería ir a verla, pero se lo impedían. Pues no puede tocar a Serena en ese estado. O su poder se iba a desestabilizar más. Solo aquellos que asistieron a la ceremonia de compromiso podían sujetarla. Y Serena, mientras tanto, sufría. Había luchado tanto para cambiar su horrible destino. Pero aún así, iba a morir de una forma tan desastrosa. Y a su vez se preguntaba, ¿qué es lo que hizo mal? En eso, el duque Roche ingresaba al templo. No traía consigo a Callis. Pero él, aunque le advirtieron no tocarla, sujetó a Serena. La cargaba y le juraba que no se quedara con los brazos cruzados. Y le pedía resistir. Porque ella no puede morir. No de esta manera tan injusta. Pero, ¿qué pasará con Serena? Esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó. Y visitarnos en Venetoons, donde subimos más de estas preciosas historias. ¡Hasta la próxima!